Bienvenidos a la nueva sección de Platónicos TV donde le vamos a poner humor a las noticias para relajar y reinos un poco así que no te pierdas nada hasta el final del programa porque esto empieza así En China confiscaron 7.221 penes humanos en un buque de carga de procedencia de Nigeria En China no saben qué pito hacer con tanta poronga y nunca se vio a tantas oficiales mujeres de la policía china queriendo manipular evidencia porque dice que en China nunca se vio un cargamento tan grande y tan oscuro Mientras tomaban vino alrededor de una fogata vieron al diablo en las llamas Es otra típica historia de borrachos Ven, no tomen alcohol y se saquen fotos porque después ven doble o ven cualquier cosa Irrumpen en un hospital y se llevan el cadáver de su familiar muerto por COVID para poder velarlo Por lo visto esta gente quiere estar con su familiar en el más allá muy pronto Y hablando de la pandemia en Brasil fue a visitar a su esposo internado por COVID y descubrió que el amante de su esposo lo estaba cuidando A este si no lo mata el virus y no, lo mata la esposa cuando vaya a buscar sus cosas a la casa Un senador en Tucman propone una ley para hacer bajar de peso a los policías porque dice que hay mucho policía gordo que no puede correr a los delincuentes Bueno, es muy simple, dele su dieta de senador a los policías y adelgazan los dos Usted el bolsillo y ellos la panza En Nueva York un padre busca casarse con su hijo biológico porque ninguna mujer lo quiere y dice que él le dará amor a su hijo Ese es el famoso amor de papá En Israel suspenden el uso del barbijo al aire libre por tener gran parte de la población vacunada Ven, así se hace, vacunando a la gente y no robándose las vacunas Y hablando de vacunación, el expresidente de Perú fue inhabilitado para ejercer cargo público por los próximos 10 años después de haberse vacunado ilegalmente Si eso ocurriera acá en Argentina nos quedaríamos sin políticos Aunque pensándolo bien no estaría nada mal, ¿no? Un cazador furtivo fue pisado hasta morir por una manada de elefantes a las cuales pretendía matar Esa es la famosa ley de la selva, le cayó todo el peso de la naturaleza encima ¡Cómo adoro estos finales felices! Una ladrona embarazada de 5 meses entró a robar en Rosario y quedó atrapada entre los barrotes de la reja a la hora de escapar y fue abandonada por el padre de la criatura y por un cómplice Ese es el famoso robo malparido Y amiga, si ya te abandonó en estas circunstancias, sabelo, no va a ser un padre presente Pablo Dugan dice que es más peligroso las escuelas que los shoppings o que los casinos Acá lo único peligroso es que le sigan dando cámara Bueno mis amigos, a continuación suscríbete, dale like, toca la campanita Compartirlo en tus redes sociales Seguinos en arroba platónicos tv bajo el hashtag platónicos tv Y compartilo con tus amigos en whatsapp y en telegram Porque esto es platónicos tv Donde la verdad es siempre de frente Gracias por ver el video